Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegialas de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegialas de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegialas de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegialas de mi amor Y tu carita de 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 colegialas de mi amor Gracias.